Buenos días bandita, hoy no tocó Barranca, hoy truco cerro, ya ven cansado uno porque venimos de un pueblito por aquí ahí ya se alcanza a ver poquito del cerro donde vamos, bueno ahí se ve chiquito pero acá está el chido donde vamos que está más grande hoy venimos con mi compa Billy, saludos a Billy saludos y David de Trepacerros por naturaleza allá viene, vamos a darle a ver que sale en esta ocasión a ver que encontramos miren bandita, ahí vamos arriba de ese cerro atrás lomita, dice el David que son otros dos cerros más atrás de ese Cerro Viejo se llama verdad David? Cerro Viejo si, la tercera montaña más alta de Jalisco ya llevamos como 40 minutos caminando en subida pura terracería, entonces ya si se cansa uno pero aquí ya parece que hay más arbolitos ya va a haber más sombra, más a gusto se camina vamos a darle bien clarita el agua no está bien chido aquí ya salimos de la terracería ya entramos ahora si en lo que es lo emboscado voy a tratar de ahorrar pila para cuando llegamos también arriba pero igual y si les voy a ir mostrando el camino hasta la seguimos miren los paisajes miren los que andamos con la agüita ahí se ven unos pescaditos también hermosos los lugares de la neta vamos en busca de una avioneta que que chocó en el cerro esperemos llegar porque me dice me dice David que la última vez que ellos fueron no llegó hasta la avioneta y aún así se aventaron 6 horas de camino entonces vamos a ver si si llegamos ya llevamos como una hora 5 más vamos a darle pues andando en el camino miren un letrerito propiedades medicinales de pehuaje no sé cuál sea la planta medicinal que tengan aquí llegamos como una hora y media más o menos de caminata todavía nos falta no pues un buen no hemos ni llegado a la primer cima y de ahí dice David que son otros dos cerros los que hay que escalar entonces hay algún paisaje bonito o algo se los voy a dejar se los grabo y voy tratando voy tratando de ahorrar la mayor batería posible para que no se me vaya a llegar al momento en el que quiera grabar algo y ya no tenga pilasas entonces déjenle sigo y ahorita volvemos no les voy a echar mentiras ya me paré de descansar está bien cansada la pinche subida pero miren llegamos aquí a un venerito agua potable eso aquí que lo construyeron la gente de aquí mismo a ver David deja el más homo échale 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 el agua miren está muy buena pura guita nacida y aquí la almacenan y aquí llega y se empieza a distribuir para los para las siembras ahí se ve el tubito pondrá saliendo uno que viene de acá abajo de a mediados y aquel que viene con chorros el que viene desde arriba pura guita limpia vas a beber o no vamos a alcanzar a ver el camino donde venimos ni a qué altura vamos a alcanzar a ver ya está el pueblito de donde venimos pero vamos a seguirle más para arriba creo que hay otro venero dice nos está diciendo David y para allá vamos para descansar y comer miren maldita de todo lo que hemos recorrido pues han ido viendo los pequeños videos todo se ve así como está allá bien verde esta es la única zona está curioso que se mira como que si fuera desértica tipo de tierra es diferente roja las piedras se miran diferentes no sé a qué se deba de que todo el lugar es de cierto modo y nada más aquí cambia pero está muy chingón el lugar miren el paisaje ya Billy y David van más para allá para arriba nada más quería mostrarles algo curioso que pasamos y vimos o bueno no sé si David lo haya grabado o no es que ellos van adelante de mi está pesadita la subida a ver si se puede ver un huesito como de animal y aquí hay otros dos no sé si ellos mismos me lo pusieron o se pasaron y no lo vieron porque veníamos por allá pero aquí hay dos huesitos en forma de de X pero pues no no ya le vimos aquí alrededor no se ve nada lo que sí es que hay una historia o una leyenda sobre este cerro que es de aproximadamente en 1753 una persona antes de de fallecer dejó dicho y dejó escrito ¿no? que él y otras 18 personas me parece escondieron en una cueva acá reales monedas de oro y de plata ropa sencilla con armas y ropa de gente rica hasta la fecha no se ha sabido si lo han encontrado o no no vamos en busca de él pero fue una de las historias o leyendas que que nos encontramos acerca de este cerro y se me hizo chida contárselas porque la persona pues fue en su leche de muerte cuando dejó dicho todo esto dejó instrucciones de cómo llegar y todo pero pues el cerro está grandísimo entonces para encontrarnos con con la cueva en la que dejó dicho donde dejó todo y las instrucciones de cómo llegar porque dice que adentro de la cueva son varios como pasadizos laberintos para llegar a ella pues dejó las las instrucciones a seguir pero pues uno que no conoce aquí no sabemos ni dónde está el arroyo al que se refiere ni ni partes pues de los que él menciona pero sí aquí está esa leyenda está chida se las quería se las quería dar a conocer y ya vamos a seguirle porque pues todavía nos queda mucho camino por recorrer llevamos quizás dos horas dos horas y media y todavía nos falta mucho por recorrer miren allá viene David también viene nos pusimos a explorar un poquito aquí pero ya vamos a seguirle para arriba si mira nomás a ver deja desmontar la cámara mira 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 todo miren nomás llegamos a otro punto donde hay piedra tierra roja y piedra de la otra que les decimos y vean estos corralitos o que no sé que sea pues se ve muy chingón el lugar no sé para qué le tuvieran algún corralito o algo por el estilo fuera como refugio este lugar cuando se escondían para que cuando los venían persiguiendo no los vieran pasaran desapercibidos y ellos aquí esperando con sus escopetas algo así se nos figura pero se ve muy chingón miren aquí les sigo grabando porque siguen como que si fueran no sé asentamientos prehispánicos ahí se mira otro lo que lo que es que estoy encontrando mucha mucha piedra esta parece como que si fuera una flecha pero quebrada entonces ya me entró la curiosidad también ya se las mostré David y lo mismo dijo que se la figuran a flechas quebradas estos montículos de piedra se me hacen raro recuerden que antes nuestras tribus también solían enterrar a las personas y poner montículos de piedra donde ellos estaban entonces eso es lo que me se me figura no soy historiador ni soy un experto en el tema pero pues si me gusta ver muchas investigaciones y videos y todo por el estilo leer libros pero la verdad para serles sinceros tengo una cabeza de teflón yo con la con las fechas y los nombres soy demasiado olvidadizo pero por algo el tipo de piedra es diferente no está como allá miren todo 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 el camino está verde menos estos pedazos en los que nos hemos encontrado y casualmente es donde están las piedras formadas acomodadas y es donde está este tipo de piedra con formas pues como que si fueran flechas quebradas están muy bonitas ahorita estamos buscando a ver si encontramos algún vestigio o algo que nos diga más o menos de que se trata a ver si podemos encontrar alguna talla o algo por el estilo si si pues ya se los muestro ahorita Billy me acaba de decir que para allá abajo también hay un como muro hecho de pura piedra entonces ahorita voy a bajar también a grabárselos para que lo vean y ahorita volvemos Occidiana se me fue el nombre de la piedra es Occidiana ya la recordé pero dejen seguir grabando déjenme bajo ahí donde está Billy y ahorita les muestro es ahí en la área donde está si se alcanza a ver David Billy está por aquí luego David está acá miren ustedes se mira a ver Oscar nos pueden mostrar tus mis Occidianas miren miren que chulada miren fueras puros trabajos hechos por nuestros antepasados que chulada esta la que está un poco mejor más enterita que belleza son cafés no como el tipo de Occidiana verdosa se llama lagrima de apache esta este tipo de Occidiana está muy bonita a ver si se alcanza a mirar al sol si se va a ver actualmente la Occidiana que nos encontramos aquí es la verde aquí en el área de Jalisco es la Occidiana verde y esta no se se alcanza a notar bien pero es cafezosa es diferente como que si no fuera de la región recuerden que pues estas están hechas por volcanes pero depende de en que ubicación el volcán se encuentre de que estado hasta rojo de diferentes colores hay unas grises hay unas verdes y van a decir se miran todas iguales no si las ves a contraluz es donde ves el colorcito diferente pero vamos a seguirle este como que era un arroyito entonces tiene cobra como sentido de que si este pues es algún arroyo viejo por como se mira eso si pudieron hacer o o asentamientos prehispánicos o de que alguien venía aquí y se refugiaba y pues tenía su río a un lado para que no les falte no les faltara agua en ningún momento vamos a seguirle y ahorita a ver que más nos encontramos en el camino se los muestro caminando una balita nunca fue disparada pero pues ya tiene un hoyito ahí años que había de tener aquí y estaba aquí al descubierto de tantas lluvias pues recuerden que cuando llueve es el mejor es la mejor época o temporada para encontrar cosas ya que la tierrita se va y deja a la vista las si las cosas que estaban enterradas por la tierra miren viejísima porque ya está ya está picada pero está completita no sé si aquí estaban cargando y se les cayeron no se ven más otra piedrita occidiana ya no se ven más balitas pero que chingón ya me encontré una y para el recuerdo vamos a seguirle y ahorita si encuentro algo más se los muestro bien muchachos vamos llegando a la cima del primer cerro nos faltan otros parece que tres cerros por subir esta es la primera cima vamos a bajar vamos a comenzar a subir el segundo no les voy a echar mentiras vengo bien cansado está pesada la subida pero vamos a darle miren banda todo esfuerzo tiene su recompensa si o no David la verdad si seis horas de subida ya estamos en en la cima como vienes como vienes como vienes pues todo bien yo vengo bien cansado la neta pero ya estamos en la cima aquí paisajes pues es otra cosa muy diferente a lo que veníamos viendo en la subida puro follaje así como hay y aquí no ya llegamos a lo chido ahorita nos vamos a meter otra vez un rato a follaje verdad o ya vamos a meter quedarnos entre hierbas ok llevamos seis horas caminando a la avioneta pues parece que nos queda como una hora y media todavía y vamos a darle y ahorita les grabo más delante bien muchachos ya llegamos a uno de nuestros puntos antes de ir a la avioneta miren nada más nos encontramos acá arriba déjenle corto porque viene subiendo un racer con música miren maldita llegaron unos racers pero traían su música entonces le paré porque luego el copyright nos tumba en el video está muy chingón aquí pura madera este ya lo decapitaron está bien bonito ahí está la capillita escasos 30 metros miren las vistas de aquí un poquito más por acá a ver si se alcanza a ver cuatro vistas miren nada más que si andamos en lo alto esos son cerros y aquí a la altura si la pongo derecho estamos por aquí están como la mitad de estas que está de la punta donde estamos ahorita se ve muy chida muy chida la vista desde aquí miren la cruz arriba del cerro la virgencita de Guadalupe aquí le dejan ofrendas las gracias porque nos permite llegar hasta acá arriba a estos lugares tan hermosos allá se ve el lago de Chapala no sé si se alcanza a notar en la cámara es un rimo un poquito más que no va a ser mucha la diferencia porque estamos demasiado retirados demasiado alto pero miren ahí está el lago vamos a darle que aún nos queda una media hora para llegar al avión a la avioneta y ya de ahí de regreso para la casa porque el camino es largo y si se nos está haciendo tarde son las 4.40 comenzamos a subir a las 9 9.20 por ahí pero ya estamos aquí miren vamos ahora si a hacer la avioneta ya estamos a escasos metros pero se ve que está si está pesada la caída entonces a ver ahorita que llegamos ahí el risco ese a ver que tanto se ve a ver si vemos forma de bajar lo tenemos en contra de la pie ya estamos aquí esas 7 horas de caminata no no van a ser de embalde esta era la cueva quien sabe les traigamos meternos un poquito a ver si se ven tallas ahí se ve una rayilla lo primero lo primero es que allá abajo parece que hay un venero y dice que en la parte de arriba está una cueva tapada con piedra laque y cemento puede que esta sea la entrada de que está tapada puede que aquí sea a ver déjame un momento bien pues en la historia contaba que había una una cueva que fue tapada con piedra laja y cemento que fue donde donde guardó su tesoro esta persona estoy tratando de ver si se mira entrada o hueco por adentro pero no no se mira no se mira mucho está bonita la la cueva ya estamos por llegar a la avioneta entonces vamos a seguirle para no perder tanto tiempo aquí llegamos a nuestro punto ya se ve desde lejos ya empezamos a ver pedacera ya por fin lo logramos y ya les documentamos poquito y nos regresamos hay dos historias sobre esta avioneta una que a mi me han contado porque yo viví aquí en Jocotepec que es una de las colonias que están a espaldas una colonia es un pueblo que está aquí a espaldas no muy lejos a mi me contaron que que dos personas que andaban en malos pasos les llegó la policía de de sorpresa se dieron cuenta y alcanzaron a correr hasta tomar su avioneta la cargaron con dinero y lo que tenían ahí a la mano algo de de mercancía ilegal y se pelaron se supone se dice que era de por aquí cerca tenían su propia autopista dentro de sus terrenos entonces no alcanzaron a levantar vuelo cuando por hacer las cosas a lo rápido no alcanzaron a levantar vuelo y aquí llegaron a aquí terminaron dando se estamparon la avioneta se prendió y ninguno de los dos tripulantes sobrevió otra que David buscó en internet es de que de que el avión salió el avioneta salió del aeropuerto de Guadalajara y ahí si no no supe el porqué pero que se desplomó y aquí fue donde terminó dando ahora sí que leyendo o lo que encuentras en internet tú sabes cuál es la que quieres hacerle caso cuál es la que te gusta pero aquí estamos miren una elisa y aquí hay vestigios miren de todo lo que se quemó pedacera de aluminio son pedacos de aluminio de que todo salió todo se desplazó es aluminio miren aquí fallecieron en las dos historias en la que me contaron a mí en la que David revisó en internet en las dos historias yo creo que aquí se estampó miren todos los árboles están bien paraditos y este es el único que está inclinado pero en las dos historias nos decían que los tripulantes fallecieron entonces vamos a echar un vistazo eso voy a seguir grabando un poquito estoy tratando de ver si se ve algún número entre las piezas pero no no se ve mucho mucho ya la pintura se mantiene es lo que yo estoy pensando que ese árbol ahí se estampó si te fijas es el único caído se muevo aquí está XBL ya no se alcanza a ver lo demás XBL J me parece acá JK XBL J pero aquí está CFSSNR no sé qué significan no quedó no quedó nada una ventana pero aquí está llegamos después de seis horas y media más o menos aquí es donde van sentadas las personas ahí está muchachos llegamos al objetivo y se lo estamos documentando para que lo vean y lo conozcan cerró viejo busquen avioneta estrellada me parece o algo algo por el estilo más aluminio no pues es que al estrellarse pues sí salió volando por todos lados vamos a seguirle muchachos que nos espera una buena caminata de regreso a darle bien bandita ya son las seis ya agarramos camino otra vez vamos de regreso el camino es largo más o menos unas cinco horas nos va a tomar de de regreso ya es bajada pero es lo que tenemos tanteado siete horas y media para llegar hasta la avioneta cinco horas de bajada yo soy vengo bien cansado no sé cómo se sienten ustedes yo también ya me estoy cansando tú ya me están doliendo las rodillas sí sí todavía ha empezado este cerro fueron nueve horas fueron nueve horas y media no siete y media siete y media más la hora y media de la avioneta sí estuvo pesada pesadísimo pero vamos a darle porque nos va a agarrar la noche aquí y es lo que estamos tratando de evitar entonces sí ya una hora más y ya a lo mejor ya no se va a alcanzar a ver con la cámara pero ahorita allá abajo nos despedimos aquí para ponerlos en contexto miren aquí se alcanza a ver todavía hasta allá vamos donde se ven esas casitas yo creo que llevamos un cuarto de cerro bajado son las 6.40 vamos a paso rápido en ratitos bajamos trotando pero sí está pesadita pesadita también para bajarla tratando porque mucha piedra suelta aquí no este es uno de los caminos buenos pero ahorita vamos a llegar a otros donde toda la todo el camino es así como de este lado pura piedra 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 suelta entonces ahí nos detenemos un poquito para caminar y darle con cuidado hay unas que sí están muy empinadas y la misma gravedad nos hace nos hace bajar corriendo aquí el motivo de bajar rápido sí yo sé que puede pasar algún accidente torcedura de pie que algún alguien se resbale o algo pero estamos tratando de aprovechar la luz de día y llegar abajo sin que nos agarre la noche aquí ya que pues sí hemos visto varias huellitas de animales salvajes y no queremos toparnos con uno de ellos pero sí miren ahí van corriendo y les sigo también porque si no me van a dejar atrás el camino no todos es buen camino mucho camino que hay mucha piedra pero ya vamos más para allá que para acá eso quiero creer vamos a darle a ver qué más muchachos son las siete y media parece siete catorce y nos agarró lo oscuro acá abajo miren ya el sol ya un poquito raro que alcanzan a entrar nos faltan diez vueltas y nos falta un tramo para caminar para llegar al pueblo aproximadamente una hora más para salir de aquí es lo que esperamos vamos a seguir echándole ganas ya venimos bien masacrados de los pies pero aquí venimos son las 8.34 ya no se ve nada seguimos bajando según nosotros estábamos a 30 minutos de la camioneta pero no todavía seguimos como 40 pero ahorita les voy a les voy a poner un fragmento que grabé con mi celular que grabamos algo increíble chingón la neta chingón chingosísimo y aquí en medio cerro pues se mira el cielo bien estrellado lo malo es que no puedo mostrárselos aquí pero no es una chulada no yo lo puedo wey grábelo el celular no sirve mira están desapareciendo no manchen ahí va una hilera de estrellitas a lo mejor siquiera 30 pero lo más estrella que están nunca apareciendo y todos también nos vemos ya lo hicimos llegamos a la camioneta son las 9 con 1 ya vamos a descansar David es un placer la neta chingón que estuvo el día y lo que lograste grabar lo van a ver ahorita al ratito Billy cansadísimo yo con esa de ella ahí nos vemos peace